Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego, lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarle a Ciro un abrazo. Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Entonces, dicho todo esto, repito, se está investigando, ya la jefa de gobierno está actuando, el jefe de la policía, la fiscalía del Distrito Federal, ya se está haciendo la investigación y vamos a estar informando, básicamente el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto.